Hola chicos, que gusto encontrarnos de vuelta. Yo soy la profe Bero y hoy vamos a estar hablando de otra historia de la Biblia. Pero antes vamos a orar. Junten sus manitos y cierren sus ojitos. Papito Dios, te damos gracias por este hermoso día que nos regalas. Gracias Señor porque una vez más podemos aprender de tu palabra. Bendice a todos los niños en el nombre de Jesús. Amén. ¿Se acuerdan de la historia que hablamos el domingo pasado? Hablamos de cómo Pedro decidió obedecer a Jesús. Hoy vamos a hablar de otro personaje que está en la Biblia. Era una persona muy amada por todos los que le rodeaban y una persona muy obediente a Dios. Había una mujer seguidora de Jesús llamada Dorcas. Ella hizo muchas cosas buenas por las personas. Ella era modista. Hacía ropa y usaba esa habilidad que tenía para ayudar a quienes no podían comprarse ropa nueva. Así que mucha gente recibió de ella ropa como regalo. Además, ella era muy generosa. Siempre ayudaba a los necesitados y todos sus vecinos le amaban por su bondad. Si una familia no tenía algo para comer, ella hacía pan y se los daba. Cuando alguien estaba enfermo, ella iba para cuidarles. Ella pasaba su vida haciendo el bien y ayudando a los que necesitaban. Dorcas fue alguien que obedeció a Dios porque ayudó a los demás. ¿Cómo podemos ayudar a los demás? Siempre hay alguien a nuestro alrededor que necesita ayuda. Ustedes pueden ayudar compartiendo sus juguetes, siendo obedientes con los adultos, hablando de Dios a otras personas. Dorcas es un gran ejemplo para nosotros. Recuerden que ser obedientes a Dios nos trae recompensas. Y nuevamente el versículo de hoy es Salmos 119.34 que dice, Quiero obedecerte de todo corazón. Seguro ya tienen memorizado este versículo. Hace varias semanas que estamos estudiando el mismo versículo y ahora nos toca poner en práctica y pensar en cómo podemos ayudar a los demás. Bueno chicos, no se olviden de descargar sus trabajitos y de compartir después con nosotros en nuestras redes, ¿sí? Antes de despedirnos, vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta lección. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser obedientes. Amén. Bueno chicos, nos vemos el próximo domingo.